Hola amigos, bienvenidos una vez más a este su canal Gol en México. Antes de comenzar suscríbete y activa la campanita. México cumplió logrando vencer 3-2 a Paraguay en los cuartos de final de la Copa Oro Femenil 2024 en Los Ángeles. El partido arrancó con dominio de México que buscaba ir al frente, pero sin mucha claridad. Sin embargo, al minuto 31, Lisbeth Ovalle apareció para poner el 1-0. Así nos fuimos al descanso, pero el segundo tiempo, apenas a los 4 minutos, Karen Luna aumentaba la ventaja. Sin embargo, al minuto 69, Lisbeth Ovalle anotaba el 3-1, que volvía a darle tranquilidad a las tricolores. Pero otra vez, las sudamericanas respondieron al minuto 71 con gol de Rebeca Fernández. Y así México firmó su boleto a las semifinales de la Copa Oro, donde se medirá a Brasil el miércoles. Mientras que Paraguay quedó eliminada. Greg, a continuación, así narró la prensa argentina. Goles de la selección mexicana. Escuchemos. Tras el rebote viene Pelayo, gran chance para México. Pelayo en el centro, aquí lo tiene con el remate cruzado. Gol, 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 gol. Ovalle. Gol. Gol de México. En 30 minutos, rápido sobre la banda izquierda. Le quedó el remate a Shaqueline. Ovalle cruzado. No logró. Son Carlos Bogodiza. Gana México 1-0. Dejaba espacios la defensa de Paraguay. Esta vez una recuperación. En el último tercio de la cancha de México tomó todavía peor parada a una defensa abierta. Y con puntos efectivos de Paraguay. Un mal cierre. Limpia Fretes la quiere sacar con el taco. Limpia Fretes la quiere sacar con el taco. Para resolver en esa posición del área cuando él estaba corriendo. Y Pelayo hay que acreditarle la asistencia para el gol de Shaqueline Ovalle. Cómo controla con el muslo derecho. Cómo fustiga con el empeine de la pierna izquierda. Por algo le dicen la maga. Y por algo está siendo la mejor jugadora de México en este torneo. Juli Ovalle nos ha dejado números extraordinarios. A levantar Ovalle. Atención, allí vendrá el centro. Y el envío de Ovalle es el primer poste. El rebote. Gol, 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 gol. De Loura. Gol. Gol de México. Llegó el segundo. Pesca bien el rebote. Cara de Ola después la clava en un ángulo. Gana México 2 a 0 ante el Paraguay. Otra vez la lateral derecha que aparece con un gol en este torneo. Lo hizo de cabeza ante la República Dominicana. La hace ahora aquí. A través de capturar un rechace de la defensa paraguaya. En este caso de Riveros. Que rechaza al medio. Allí le cae justita a Luna que controla. Al igual que Ovalle. Con el cuadricep. Y fustiga con la pierna derecha. Un remate que además tiene un desvío en Dulce Quintana. Así que si Alicia Bobadilla ya parecía estar fuera de eje. Se quedó sin reacción. La cara de Luna lo dice todo. México está de dulce. Está brillando en esta copa. Ahora en todo le sale. Atención por el rebote. La ganó Mayor y puede liquidarlo. Mayor contra Bobadilla. Mayor Bobadilla. En el rebote. Gol, 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 gol. De Valle otra vez. Gol. De México. Que vuelve a tomar tranquilo y va al tanto ahora. Corrió nomás para encarar en el mano a mano. Mayor tapó Bobadilla. Pero en el rebote está encendido el Jaquerino Valle. Que la impulsa. Gana México 3 a 1. Cuando estás en tu momento. Están definitivamente en tu momento. Sigan a la general a Estefany Mayor. Pero también sigan la carrera. El carrerón que se mandó Yasky Ovalle. Porque corrió más que el resto. Más incluso que las defensoras paraguayas que regresaban a la desesperada. Y por eso fue la más lista de la clase. La primera en llegar al rechace. Por cierto. Lo de Alicia Bobadilla fue fenomenal. Esa gran salvada con el botín zurdo. Y después. Ante los esfuerzos infructíferos de Dice Chamorro. Esa pelota termina volándose en el arco. Ovalle está siendo una de las jugadoras de la Copa Oro. Cinco goles ya para Ovalle, Jerry. Cinco goles ya para Ovalle en esta Copa Oro impresionante. Más dos asistencias también. Una jugadora que desde el primer partido demostró a lo que estaba. Y ustedes nos imaginan. Pensamos que este estadio se iba a caer. Porque cada vez llegan más mexicanos. Mucha gente que viene apoyando también a la selección mexicana. Independiente si es de otra nacionalidad. Ya de cómo queda esto. Que todavía quedan minutos aquí. Paraguay. Sin tener noticias todavía del comienzo de su liga femenina. Sí. Peleándole como le está peleando a la mejor liga femenina del continente. En habla hispana. Hoy por hoy que en la liga MX femenina. Crack y así la selección mexicana femenil mantiene vivo el sueño del campeonato. En la Copa Oro femenil. Luego de vencer en los cuartos de final a su similar de Paraguay. Por marcador de 3 a 2. El encuentro vivió momentos de locura en el segundo tiempo. Pero las entrenadas por Pedro López supieron aguantar para avanzar. Ya que Ningo Valle hizo doblete. Y Karen Luna marcó para la escuadra nacional. Mientras Stephanie Barreras detuvo un cobro desde los 11 pasos. Y ahora se enfrentarán a Brasil en semifinales. Bueno crack hasta aquí el video. No te olvides suscribirte y activar la campanita. Hasta la próxima.